Morelos, luego de que Fernando, N., fuera encontrado responsable por el Tribunal de Justicia Oral del delito de violación agravada en grado de tentativa, en perjuicio de su hijastra de cuatro años de edad, este jueves, el juez de control determinó una condena de 16 años y ocho meses de prisión, además de la reparación del daño moral. Mediante el desahogo de pruebas, la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la zona metropolitana demostró que el 9 de febrero de 2017, el acusado perpetró un intento de violación contra la menor. Foto, cortesía Fiscalía de Morelos Quedó comprobado que la madrugada de ese día, Fernando, en estado de ebriedad, desnudó a la menor, la recostó en el piso de una habitación del domicilio ubicado en la Olón y Antonio Varona de esta ciudad e intentó ultrajarla, en ese momento, la madre de la víctima, pareja sentimental del sentenciado, se percató de los hechos y evitó que consumara el acto. Imagen ilustrativa Elementos policiales se presentaron al lugar luego de que la mujer solicitara el apoyo, Fernando fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, dando inicio al proceso penal en su contra, que derivó en la sentencia emitida. En esta nota, Morelos Abuso Infantil condena 16 años pequeña de cuatro años intentó abusar de su hijastra. Gracias por ver el video.